Victoria nomás de La Católica jugando en Santiago de Chile Recuperación de balón en la mitad de la cancha, buena presión Y allí Francisco Silva, que golazo Magnífico remate de Silva Recibe de sexto Peralta Transita un par de metros con el balón Y saca un remate Que se coloca en el ángulo Para el 1 a 0 de La Católica El festejo del equipo local Sobre el final, a los 87 El centro del sector izquierdo Y a ganar arriba de cabeza Álvaro Ramos El arquero camina toda el área chica Pero el que gana en las alturas Es Álvaro Ramos para el 2 a 0 Triunfo del conjunto local